y deje la vida y de tu alma Básame la boca, cantame la que no te gusta Que sigue en el tren, que sigue sacando y deje la vida y de tu alma No vuelve a Madrid, mi sitio no para decirle Cuando tú me maté, que no sabe ya que vive Que sigue en la vida, si no ella te chinga Por eso siempre aboja, pasame la boca Cantame la que no te gusta Que sigue en el tren, que sigue sacando Que sigue en el tren, que no te gusta Básame la boca, cantame la que no te gusta Que sigue en el tren, que no te gusta Y deje la vida y de tu alma No vuelve a Madrid, si tú no pagas mi pide Cuando tú me maté, que no sabe ya que vive No vuelve a Madrid, si no deje la que sigue Por eso siempre abona, que행as de la pincada ¡Suscríbete al canal!